Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos, soy Mentiro Pegaso en un video más de Estoy Perdido Continuamos donde nos quedamos el capítulo anterior, recuerda que, bueno, venimos de lo que era un pueblo que teníamos por allá Que se me ha olvidado de hecho marcarlo, y bueno, nos trajimos a lo que era Aurora Me he dado cuenta que no traigo lo que es, se llamaba Dana o Donna, creo que se llamaba Donna la chica Entonces, no se en donde haya quedado la otra guardia, así que vamos a tener que ir después por otra más Y más y más guardias para que nos puedan ayudar a proteger lo que es la mansión Pegaso Está bien, ¿y qué pasó después? Bueno, al parecer esta chica es bastante accesible, no lo creo Uy, me acaba de jugar ahí medio chueco, así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para el día de hoy? Hoy tenemos muchas, muchas cosas, lo principal, no sé si recordarán que por aquí pusimos lo que es nuestro escudo Aquí está nuestro escudo, esto, eso lo encontramos en el capítulo anterior Estuvimos picando lo que era, bueno, pues piedra de meteorito Esto lo vamos a poner aquí Escuchan que, bueno, ha subido el rango a 128 bloques Lo vuelvo a poner, 192 bloques, 256 y 300 bloques Eso quiere decir que estamos cubiertos prácticamente de 360 bloques Quiero pensar que es hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia la frente y hacia atrás Estamos cubiertos para que no nos caiga ninguna clase de meteoritos Y nos destruya lo que es la mansión Pegaso Esa es una de las partes que, bueno, tenía pensado hacer el día de hoy Quiero empezar ya prácticamente esta, la segunda planta, bueno, está muy, muy vacía Así que voy a ir poniendo lo que son las puertas Por aquí tengo ya unas puertas que he hecho Pero ahorita vamos a tener que hacer más puertas Esto lo ponemos por aquí Y, bueno, esta es la parte, voy a entrar a lo que es el balcón También sé que he dejado un poco lo que es la casa No le he hecho gran modificación Pero, bueno, por situaciones que nos han matado en los mundos y todo eso Así que voy a necesitar más maderita Vámonos por madera Que necesitamos Salimos, nos fijamos si no sale ningún creeper Pueden que los creepen Los creeper nos han hecho ahí sus jugarretas Así que no quiero volver a encontrarme con ningún creeper más Todo por eso me voy a ir a vengar a su mundo Para que se mueran Así que agarramos esto de aquí Agarramos más maderita Yo creo que con esa madera es suficiente para hacer lo que son las puertas Que hacen falta Así que vámonos para la casa Y también ahí tenemos a lo que es manchitas No me ha dado tiempo de ir a recoger a lo que es máximos Pero manchitas anda de este lado Manchitas Manchitas, manchitas, manchitas Manchitas Aquí está manchitas Ya contó ahí su armadura Que realmente me gusta mucho como se ve Sus ojitos como Como me voltea a ver Así que Ahí está manchitas Nos bajamos del caballo Ya que por el momento no quiero ir a dar la vuelta Así que Seguimos por esta zona Y vamos a hacer lo que son las puertas Entramos Entramos Y bueno Guardia Especial No Nos salimos de aquí Y Ahora si nos vamos a lo que es nuestra mesa de crafteo Hacemos lo que es la madera Lo ponemos aquí Y hacemos de esta forma Y ahí salen las puertas Que necesitamos Si no estoy mal Una, dos Si no estoy mal Creo que son tres puertas Una Dos Y Tres puertas Lo demás lo guardamos Así que Lo guardamos en el Cofre de Oh mira Aquí tiene la tablona de De roble Lo guardamos en los cofres de Los cubos Guardia Nunca te he visto por aquí Bueno Lo voy a decir que yo la contraté Así que ponemos Esto por aquí Ponemos la otra puerta Salimos Y en nuestra mesa de encantamiento Vamos a poner Las otras dos Ponemos aquí Si me oyen un poco Bueno Este malo de la garganta Es porque he estado hablando demasiado El día de hoy Y bueno Prácticamente hemos Estado como que un poco gritando Entonces me ha acabado lo que es la voz Ahí están lo que son las puertas Ahora viene lo más Lo más importante que tenía pensado Hacer en el episodio de hoy Recordarán que ya tenemos lo que es La parte de la piscina En el momento que queramos meternos a nadar Vamos con todo el gusto del mundo A refrescarnos Y ahí estamos nadando Nos salimos Salte Ahí está Y necesito lo que es Lápiz Lazulín Que si no estoy mal Por aquí tengo Ya lo había agarrado Si Uy Necesito poner esto aquí Esto lo ponemos a cocinar aquí Y Ahora si Necesito Ella está durmiendo Bueno Yo no duermo Necesito lo que son Lingotes de hierro Que es lo que vamos a hacer Necesitamos lingotes de hierro Necesitamos lo que es Polvo de reston Y necesitamos lo que son Palos de madera No sé si aquí tengo palos Aquí tengo palos Ahí está Ok Lo que vamos a hacer Vamos a hacer lo que es un Teletransportador Ese teletransportador Nos va a ayudar En el caso de que Como la La dungeon Que sabemos que están a una gran distancia Entonces Ya no tendremos que recorrer la distancia Solamente con el Con el teletransportador Bueno Este Ya Estaríamos Yendo y viniendo De la forma más rápida ¿No? Necesitamos hacer lo que son Primero Dos crafteos Necesitamos lo que es este La base del Teletransportador De hecho Necesitamos lo que son dos Porque necesitamos Tanto como el de ida Como el de vuelta ¿No? También Necesitamos hacer lo que son Estas son Antorchas de piedra roja Realmente no recuerdo Cuán son Pero son doce Y Ok Ya con esto Si no estoy mal Se pone Este aquí Este aquí Se pone Esto aquí Uy Y esto aquí Ahí está Y tenemos lo que es El Teletransportador Propeller Esta parte Bueno La tenemos que Fusionar aquí Entonces Ponemos aquí Ponemos aquí Creo que he hecho demasiadas Antorchas de piedra roja Ponemos esto aquí Y agarramos lo que es Los lingotes de hierro Y Ahí está Llevamos lo que es La otra El Teletransportador Propeller Ahora Esto como lo vamos a craftear Lo tenemos que poner aquí Ponemos aquí Un lápiz lazuli Arriba Y ahí Llevamos lo que es El Teletransporte Azul Podemos hacerlo de color rojo Ya sea Bueno con Tinta rojo De De lo que son las flores ¿No? Entonces Ponemos este aquí Y Hacemos la misma operación Para hacer lo que es El de ida Y el de vuelta Ya tenemos esto Y bueno pues Dejamos todas las cosas Importantes Y Antes de ocupar Lo que son los Teletransportadores Necesito Hacer algo Que No he hecho Desde hace mucho Que aquí lo tengo En mi inventario El día de hoy Lo quiero hacer La arena de almas La arena de almas La recogimos De donde Es el Nether Entonces La vamos a poner aquí Uno Dos Y Ahí está Creo que es Algo bastante parejo Tenemos dos bloques A la izquierda Dos bloques a la derecha Mmm Ahí está Entonces Agarramos lo que es La verruga de Nether Y La plantamos aquí Así Para que se vea bonito Y bueno Ya más o menos La casa va agarrando Lo que es un poquito De color Parecen Estas decorativas Pero Van a crecer Y Podremos seguir Agarrando Lo que es Las verrugas Del Nether Entonces Ahora sí Dejamos Lo que son Las verrugas En esta parte Que son La zona importante Dejamos Lo que es La madera Dejamos De los meteoritos Esto de aquí Dejamos Lo que es Las Antorchas De resto Esto Dejamos Esto Y Dejamos El árbol El árbol Va aquí O sea Me llevo Esta tierra Y Creo que Si no tengo Cuero Tengo cuero Para hacerme Lo que es La mochila No Tengo nada más Tres Entonces Ahora Vamos a poner Lo que es El teletransportador El teletransportador Lo voy a poner aquí Y Este teletransportador Una pequeña Amiga patruda Este teletransportador Bueno Le damos Clic derecho Y Aquí ponemos Lo que es La frecuencia Que queremos Por el momento Vamos a manejar Lo que es La frecuencia Uno Y Me 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 salgo De aquí Si Ahí está Y Bueno Con el otro Teletransportador Vamos a ir A buscar Lo que es Una pequeña Cueva Para seguir Agarrando Materiales Que todavía Nos hacen falta Nos hacen falta Materiales Para terminar Lo que es Esta zona Lo que es La habitación Principal Ya que Me ha estado Molestando El hecho De dormir En la sala Entonces Vámonos Ahora si Abrimos la puerta Ahí tenemos Unos Amigos Están haciendo Fiesta Se dan cuenta Uy 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 No 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 Uy 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 Se ha puesto Medio rejegar Lo que es La La araña Se me olvidaba Se me olvidaba Esto Esto lo vamos a ocupar Ahorita Porque necesito Lo que es Un casco Necesito Lo que son Unas botas Y pues aprovechando Una vez lo que es El pantalón Llevar lo que es La armadura Completa De Meteorita Entonces Ponemos esto aquí Ponemos las botas Abajo Y aquí Nada más Que bonito Se ve Lo que es Mi avatar Lo que es Meteor Pegaso Todo brillando Con esta armadura Que Que realmente Siento que es muy Muy buena Porque Bueno Tiene lo que es Magnetización Y de esta forma Podemos agarrar Lo que son Las cosas Te encargo La casa Aurora Vamos a explorar Lo que es Alguna Cueva Ahorita Regresamos Vamos por aquí Uy Tengo un pequeño Amigo huesudo Vamos un pequeño Uy Ahí está Ahí está Lo matamos Ya está Casco De cuero Recuerden que Necesitamos matar Lo que es Un poquito De vacas Para Hacernos lo que es La mochila Vamos a ir en aquella Dirección Para ver si A ver si Encontramos lo que es La cueva Así que Vámonos por aquí No pienso alejarme Demasiado Y además Bueno Quiero que vean Lo que es El teletransporte Venimos por aquí Vincamos Nos hacemos daño Estoy viendo Unas Vaquitas Ven Vaquita No lo saques Porque necesito Tu cuero Ahí está Uy Pero cuánto daño Hace mi espada Si te daño Bueno Tal vez Lo que es La vaca Tal vez Estaba Algo dañada Entonces Vámonos por aquí Y bueno Aprovecho Aprovecho Creo que ya Estoy subiendo Un poquito más rápido Los videos He encontrado Lo que es La forma De De Comprimirlos Un poco Este Más A como Yo lo estaba Haciendo Entonces Creo que Eso me ha ayudado A poderlo subir Y además Este Sé que no les He podido subir Lo que son Todos los videos En En alta definición Pero Este A veces Me Me cuesta Mucho Mucho Trabajo Este Subirlos en HD Porque obviamente Los videos Pesarían más Y me tardaría A veces Este Más tiempo En Este En subirlos ¿No? Así que Vámonos por aquí Aprovecho Para darle las gracias A todas las personas Que han estado Viendo Porque son mis videos Recuerden que Prácticamente Vamos empezando Esto que hago Es Relativamente Por puro hobby Por diversión Vamos a ver Si esto es Una cueva Vamos por aquí Al parecer Creo que Si Hemos encontrado Cueva Así que Vamos a picar Lo que es un poquito De Esta parte De carbón Ya que se me está Terminando un poco Y necesito llevar carbón Para poder cocinar Las cosas Tanto como el metal El oro Que Bueno Vamos a encontrar En las minas Y además Necesito Cocinar Bueno Tanto como las chuletas Como los bistec Entonces agarramos Todo esto Y además Bueno Que me ayuda A agarrar Lo que es la experiencia Que deja El carbón Entonces Dejamos aquí Bueno Si ya llegas A esta parte del video Te recomiendo Que le des Like Porque Así de esa forma No te estarías perdiendo El siguiente episodio Que es el de mañana Así que Dale like Suscríbete Y además Bueno Pues compártelo Que eso Ayudaría mucho Vamos a ver Que encontramos Por aquí Encontramos Logro Meteorito Creo Que Estaba a punto De caer Lo que es Un meteorito En la casa Pero Recuerdan Que Hemos puesto Lo que es La protección Esto es una dungeon Realmente No Entonces Bajamos Ahí está Entonces Bueno Le estaba diciendo Hemos detenido Lo que es Un pequeño Meteorito Que está a punto De caer en la casa Así que Por donde Nos vamos Vamos por aquí Estoy viendo Un pequeño Amiguito Zombie Así que Vamos a Tentar de matarlo Por aquí Y necesitamos Lápiz Lazuli Tenemos lo que es La antorcha Para que vean Y bueno Sobre el zombie Sobre el zombie El zombie creo que no me ha visto Así que Ahí está Ahí está Le damos Tres esparazos Y Necesito Lo que es Lápiz Lazuli El lápiz Lazuli Por lo general Lo encontramos Más abajo De De las cuevas Así que Vamos a Tentar de Bajar un poco más Ahí se están generando Lo que son los zombies Tal vez Ahí haya Lo que es un Pequeño Spawn de zombies Así que Bajamos por aquí Perdón Se me ha ligado un poco Lo que es el El fuego Pero ya estamos Por aquí Así que Seguimos Por esta zona Seguimos Bajando más Por aquí Ponemos algo De antorchas Para que vean Yo veo Bueno pues Algo Algo bien Ya que Tengo todo el brillo Colocado en el En el juego Entonces Mmm Hay bajada No hay bajada Entonces Seguimos por esta zona Antorchita Uy Ahí están mis amigos El creeper Aquí está Esos Realmente Arqueros Me Me molestan Me cuesta mucho trabajo Acercarme a ellos Así que Seguimos por aquí Y bueno Ahí estoy viendo Lo que es Un poquito Más abajo Mmm Vamos por este Por lo derecho Creo que por aquí Se puede bajar También Así que Mmm Ponemos esto Por aquí Ponemos esto Por aquí Creo que ya voy Para arriba Entonces Bajamos Y Picamos aquí Por aquí Ya había un hueco Eso Entramos Aquí Ponemos antorchita Y Y Podemos seguir bajando ¿No? Entonces Bueno pues Vámonos De esa zona Seguimos por aquí No encuentro El lápiz Lazuli Así que Eso quiere decir Que todavía Necesitamos bajar Aún más Uy Eso que Tengo que se ha escuchado Pero bueno Mmm 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 Eseño Enderman Tenemos por esta zona Matamos al Zombie Ahí estoy viendo ya Lo que es lava Y Lápiz Lazuli Lo que andábamos Uy Vean Ahí hay más Lazuli Así que No debemos Ver El Y agarramos Esto Por aquí Agarramos Lo que es El lápiz Lazuli Con todo esto Bueno pues Vamos a seguir Podiendo Construir Lo que es Vamos a matar Lo que es El No lo ven a los ojos No lo ven a los ojos No lo ven a los ojos Ahí está Y tenemos Otra perla De ender Eso era todo Voy a meter Un pequeño flechazo Vamos por aquí Bueno pues ahorita Se están dando Así que Pueden estar Lo que es Le damos Le damos Un flechazo Otro flechazo Estamos aquí Para no perder Lo que es La La flecha Y No traigo Lo que es Agüita No traigo Agua Para poder Deshacer Todo esto ¿Tú qué vienes De aquí? Vámonos De aquí Vámonos Agarramos Esto Ahí estoy viendo Más oro Necesamos oro Recuerden que En el episodio anterior Bueno Ocupamos el oro Para contratar Lo que eran A los Guardianes De la mansión Pegaso Agarramos todo esto Todo esto por aquí Nada más Y Necesito Irme Por aquí Estoy viendo Lo que es Obsidiana Pero No encuentro Lo que es Diamante El diamante Prácticamente ¿Qué ha pasado? El diamante Prácticamente Es algo Que realmente Nunca Nunca Vamos a dejar De utilizar Eso Téngalo Bien en mente Siempre Que encontramos Diamante Es Más Que bienvenido Así que Seguimos buscando Por aquí Ya no hay otro lado Pero ya no podemos Bajar más Creo que no Ha llegado el fin De la cueva Y bueno Porque no hemos Encontrado Lo que es diamante Encontramos algo De lápiz Lazuli Pero No No es lo suficiente Así que Vamos a ver Si podemos Encontrar Algo más Con flechazo Comemos Esos dos tontos Están peleándose Vamos por él Y bueno Se muere Uy 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 Pero ¿Cómo ha brincado Esa araña? Es bastante Kamikaze la araña Así que Esperamos a que Se nos regeneren Un poquito Lo que son Los Corazones Y Vamos a subir Por el agua Así que Subimos Por aquí Que no me deja Subimos Por Por aquí Uy Pequeño Creeper Me andaba Esperando Ahí Muérete 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 Ahí está Ahí estoy Viendo algo De luz Así que Vamos a Tener Subir Por aquí A ver si Encontramos Algo Algo más Interesante Nada más Un pequeño Amiguito Le damos Le damos Le damos Ponemos Algo de Antorchas Para que Vean Y bueno Creo que Hasta aquí Llega Lo que es La cueva Ya no hay Más Para lo que es Abajo No encontré Granos Materiales Un poco De materiales No lo suficientes Como para Poderme Ir En Paz Ahora Recordarán Que hemos puesto Lo que es El teletransporte En la parte De De la Mansión Entonces Si no Podemos Encontrar Lo que es La salida Bueno pues Tendremos Que Ocupar Lo que es El Teletransporte Así que Vamos por aquí Vamos a ver Si podemos Encontrar Algo más De materiales Necesito Bastante Bastante Lápiz Lazuli Es algo Que realmente Necesito Y es Primordial Para lo que es La mansión Pegaso Así que Por aquí Nos vamos Y bueno pues He aprendido Un poco A A matar Ya los Creepers Ya no les tengo Tanto miedo Si no estoy Mal Por aquí Deberá haber Alguna salida Me he quedado Atorado Y bueno Ahí está Salimos Seguimos Por aquí Y hemos salido A lo que es La superficie Mi amiguito Muere Ahí está Se muere Y ahora No sé Si ir a buscar Alguna otra cueva Por aquí O Irnos a casa ¿Qué es lo que llevamos? Llevamos No Me voy a casa Llevo lo que es Bastante Lápiz Lazuli Por el momento Así que A ver si por aquí Encontramos Alguna otra cueva No No hay cueva Solamente hay unos Pequeños enemigos Que están esperando Muere 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 Comemos Y ahora sí Vamos a ver si podemos encontrar otra cueva Si encontramos una cueva Pongo ahí lo que es el teletransporte Para cuando regresemos Prácticamente Regresemos a lo que es ese punto Y Hacer lo que es la Cuevita No sé si esto sea cueva O sea algún Intento de cueva Vamos a Explorar Por aquí Por aquí Por aquí Nuestro amigo El creeper Muérete Y Creo que sí es cueva Sí Es cueva Así que Vamos a poner aquí Lo que es el teletransporte Sacamos teletransporte Ponemos Recuerda La frecuencia Que habíamos puesto Bueno pues Es la frecuencia Número uno Lo ponemos Nos salimos Y el teletransporte Prácticamente empieza A funcionar ¿De qué forma funciona? Solamente yo me Paro en la parte de arriba Y Vámonos Que me queda atorado No sé por qué No puedo salir de aquí Me queda atorado Ahí está Salimos Y de esta forma Llegamos a casita De la forma más rápida Que puede haber Entonces ponemos Esto por aquí Hacemos algo De Bueno un poco de De Hacemos esto Y bueno todavía Podemos poner Yo creo que uno más Si Y bueno pues De poco a poco Podemos Ir poniendo Esto por aquí 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 Nada más Ya más o menos Está ganando lo que es Algo de color Lo que es la habitación Principal Necesitamos hacer Bastantes Bastantes cuevas Y eso ya lo haré Yo Después En lo que es Este Fuera de cámaras Para traer Lo que es más Lápiz lazuli Y ya poder Terminar lo que es La La mansión Este lo que es La habitación Principal Agarramos Todo esto Y bueno Uy Un poquito ahí Que me está Prácticamente Tirando lo que es Un pequeño Luelo de arcos Pum Le damos Y Otro más Uy Otro más Uy Le damos La película De El señor Dos anillos Bueno Me sentí En este Es un momento Me sentí a legolas Con el arco Y no fallando Ninguna flecha Así que Ponemos esto Por aquí Agarramos Lo que son Las papas Y también Las papas Las ponemos Aquí Para que se vayan Bueno pues Haciendo más Y Necesito volver a arreglar Lo que son los cultivos Las papas Hay que ponerlas A cocinar Para que Nos den más Más potencial Este ruido No me está gustando Yo creo que voy a tener Que después mover Esa parte De ahí Ponemos carbón aquí Ponemos todo el carbón Aquí Es carbón Y esto es Saco de tinta ¿En qué momento Agarré tinta De algún calamar? No lo sé Ponemos aquí Diecisiete Más dos nueve Y Me estoy quedando Sin voz Así que yo creo Que voy a dejar Hasta aquí El episodio de hoy Así que bueno Espero que se hayan divertido El día de hoy Si les gustó Lo que es El capítulo No se olvide Compartir Y además Bueno Suscribirse al canal Porque De esa forma No se perderían Ningún Ningún episodio Uy Ningún episodio De lo que es Estoy perdido Con Meteoro Pegaso Así que cuídense mucho Chicos y chicas Pórtense bien Y hagan la tarea Adiós Bye bye ¡Suscríbete al canal!